Los pasajes a la selva central se expenden con normalidad luego de huaicos ocurridos en el sector de Carpapata, en el distrito de Palga, provincia de Tarm. En horas de la noche, la alarma del deslizamiento de rocas y lodo en el kilómetro 67, debido a las intensas lluvias desde las 3 de la tarde, bloqueó por algunas horas el pase de las unidades vehiculares que se dirigían de Huancayo a la selva central y viceversa. ¿Ustedes están expendiendo los pasajes a la selva con normalidad o aún nada? Sí, se está vendiendo. ¿A dónde le están dando? Pasaje normal, hermanito, no es bien, es normal. ¿El pase hacia la selva tienen información de algo? Sí, sí, los carros se están reportando y ya van a pasar el pase. ¿Ya se aperturó el pase? ¿Para qué hora están vendiendo los pasajes ahora a la selva? Para la Merced, para las 8 de la mañana, para Satipo, para las 11 de la mañana. 11 de la mañana, entonces la venta promedio. Bueno, en mi caso no, porque mis carros trabajan en ida y vuelta, vienen durante la noche, llegan en la madrugada y salen en la mañana. En este caso el pase se ha abierto a las 5 y media de la mañana. Los carros van a llegar a partir de las 9 y media, 10 de la mañana. Entonces, por el momento aún ustedes no ven los pasajes para la selva. Solo para el turno de las 12 y media que tenemos. Para las 12 y media todavía. ¿Cuánto es el pasaje? ¿Para dónde? Para lo que es la selva, digamos. Ah, el promedio es de 18 a 15 segundos. ¿Están yendo por la ruta del túnel Llanango o una ruta alterna? La ruta antigua. ¿Cuál es esta? Una es la ruta del puente y el otro por el río. Pero por el puente es lo que estamos usando actualmente. El puesto policial de Pedregal del distrito de San Ramón determinó en horas de la noche cerrar el pase para evitar accidente. Luego de horas de limpieza por las maquinarias, se logró restablecer el tránsito por esta zona. Aún continúan las lluvias y algunos deslizamientos. Se recomienda reducir la velocidad para evitar accidentes de tránsito. ¡Gracias! ¡Gracias!